Ahora toca el turno al verbo ALER, el verbo IR. Vamos a ver cómo se conjuga en presente del indicativo. Los verbes fundamentales. Francés A1, M. Goyce, idiomas. ALEZ, IR. Je vais, je voy. Je vais a l'école. Je vais a la escuela. Tu vas, tu vas. Tu vas au cinéma. Tu vas al cine. Il va, elle va. Il va en voiture. Él va en auto. Él va. Ella va. Él va en vélo. Ella va en bicicleta. On va. Uno va. On va a la plage. Vamos a la playa. Nos allons. Nosotros vamos. Nos allons au supermarché. Nosotros vamos al supermercado. Vous allez. Vous allez. Ustedes van. Vous allez chez le dentiste. Ustedes van al dentista. Ils vont. Ellos van. Ils vont en vacances. Ellos van de vacaciones. Elles van. Ellas van. Elles van au lycée. Ellas van al lycée. Allez. Ir. Nos llegóis, Mr. Gois. Idiomas. Eléctricos. 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 Eléctricos.